¡Qué bonita, qué bonita! Me gustan muchísimo las mujeres, fíjense. Es como que una especie de enfermedad. Y ahora que me estoy volviendo más ruco, más... Es como una cuestión, pues obviamente, del cerebro reptil que todavía tengo. Pero es lo que es. En realidad, para mí no hay mayor inspiración que una mujer y el estar enamorado con una mujer. ¡Wow! A mi mujer no le gusta mucho que voltee a ver otras mujeres, pero esa es otra historia. Y lo bonito, pues siempre se voltea a ver. Yo no me enojo si ella voltea a ver a un güey. Depende de qué tan guapo esté el güey. Si está muy guapo, pues sí me voy a enojar. Si está más o menos acá, pues que lo vea todo lo que quiera. Pero ya en serio. ¡Qué bonita, qué bonita! Es una canción que describe esto que les estoy diciendo. Como un cariño desmedido y un amor desmedido y una admiración tremenda por la mujer. Tanto que hasta lo tienes que repetir, ¿no? ¡Qué bonita, qué bonita! Y la comparas con la mañana, y la comparas con la noche, y la comparas con las cosas que te gustan. Y así es, así es. Una mujer bella. Una mujer bella es, para mí, de las mejores expresiones de vida que tiene el planeta. Ya los chismes y los dramas y el rollo, es otra cosa. Pero qué bonita, qué bonita, por supuesto, que qué bonita es la mujer. Para ustedes esta canción en PP50. ¡Qué bonita!